Desde el año 2015 que la Dirección de Juventud reconoce a sus jóvenes tacorembuenses destacados aquí lo veo a Jorge, Director General en aquel momento de Turismo, Deporte y Juventud donde surge la idea justamente después de que, bueno, como bien lo decía el Intendente vivimos en una sociedad donde permanentemente estigmatiza, juzga y señala a los jóvenes como prácticamente que los que se equivocan, los únicos que se equivocan y siempre son señalados con que las cosas malas que nos pasan a la sociedad siempre es culpa de los jóvenes o casi siempre y creo que las personas de diferentes edades realizan cosas buenas y cosas malas esto es un poco así, bueno, y este reconocimiento surge justamente por ese motivo de tratar de significar, reconocer y destacar a los jóvenes de nuestra comunidad de nuestra sociedad que hacen bien las cosas que son referentes entre sus pares, entre sus amigos pero que ni que hablar que son referentes en su comunidad, en su barrio, en la ciudad, toda y algunos a nivel nacional también, son campeones del mundo en ese sentido y bueno, la dirección de juventud en este humilde homenaje o reconocimiento quiere significar eso, ¿no? trabajamos en cuatro ejes fundamentales que son el deporte, la cultura, la educación y la salud y acá están reflejados justamente esos cuatro puntos fundamentales de nuestra gestión y como bien lo decía el profesor Wilson Esquerra estos jóvenes llegaron a destacarse, llegaron a triunfar llegaron a ser campeones del mundo porque estuvieron detrás a un club estuvieron detrás a los amigos pero sobre todo estuvieron detrás a la familia, ¿no? que es pieza fundamental y motor fundamental para el crecimiento de todos los jóvenes y el desarrollo de los jóvenes y las instituciones y permítame, señor Intendente, hacer uso del eslogan del gobierno departamental tenemos que darle herramientas, oportunidades para que ellos sigan construyendo sueños gracias ser parte de tantos jóvenes del departamento me hace sentir muy orgulloso, ¿sabes? porque es un deporte que no lo conoce mucha gente entonces ser parte de esto, poder mostrar todo lo que hacemos y todos los sacrificios que eso conlleva me deja muy orgulloso y muy agradecido por hacerme parte de esto, ¿sí? muchas gracias entrega la placa el secretario general, el doctor José Omar Menéndez los registros fotográficos ahí está muchísimas gracias agradecer el reconocimiento la verdad no pensé que no lo fueran a dar y también gustaría agradecer a mi familia y principalmente a los profesores que fueron con nosotros a Alemania y que hicieron que todo esto fuera posible a Ricardo y a André muchas gracias muy bien, fuerte aplauso si me puedo agradecer a todas las personas que hicieron todo esto posible voy a quedar largo así que bueno, agradecer a la gente de la Intendencia por hacer esto posible, ¿verdad? a todos por acompañar y bueno, a todas aquellas personas que creyeron en mí me apoyaron, bueno, me siguen apoyando porque hasta desde que arranqué con la guitarra gente que bueno, gente del campo también me enseñó me dejó valores con los que yo hoy estoy caminando y bueno, conocí a personas buenas que fueron creyendo en lo que quizás podría dar también y bueno agradecer también, destacar que la clave de todo esto creo que Cebolla Rodríguez y Diego Godín que fueron los que bueno me impulsaron también con los que haya firmado con 360, ¿verdad? y capaz que al estar acá parado en frente a ustedes también así que muchísimas gracias, de verdad muchas gracias a todos